Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos e hijas de fruta. Vengo a realizaros el unboxing, concretamente, de la colección Marvel Movie, colección, el número 26, 27, y la figura Rocket, que me ha venido suelta. Vamos a empezar por la figura suelta. Como podéis ver, aquí está el unboxing. El código, como que es de la colección. Rocket. Mucho detalle en lo de la piedra. Igual que la bufanda y tal, pero en cuanto a la cara, no la han perfilado bien. Vale, dejamos esto por aquí. Y vamos a por la figura 26. Que la figura 26 es de las figuras Marvel Movie Collection, pero XL. Como podemos ver, ya en la caja, es más grande, mucho más grande, pesa un quintal. Aquí tenemos la hoja, la hojita, como que es de la colección. Vale, lo vamos a abrir, lo vemos con detalle. Este sí que está mucho más detallado. Para el tamaño que tiene, tiene muchos pequeños detalles. No sé si podréis apreciar. Porque se enfoca y se desenfoca. Este es de cuando está vestido de guerrero que se enfrenta contra Thor. En el panteón. Vale, lo vamos a dejar aquí. En su sitio. Veamos la revista por encima. Marvel Movie Collection. Detrás de las cámaras, entrevistas. Personaje, nombre del actor, del personaje Hulk. El actor es Mark Ruffalo. Marvel Thor Ragnarok. Es donde sale. Hulk Gladiador. Te explica un poco la historia. Ruffalo, el control de la ira, según el actor Mark Ruffalo, Banner y Hulk, se vieron transformados por los acontecimientos de Marvel. Los que habréis visto la película, sabéis que cuando el personaje, el Banner se altera, es cuando se transforma en Hulk. En la película de Hulk, el no controla los, o sea, el no es capaz de controlar cuando se transforma. En las otras, ya sí que va controlando cuando quiere transformarse y cuando no. Mark Ruffalo va a hacer algo muy diferente a Bruce de siempre. El que no podía controlar al Hulk interior. A la ira de Hulk. Mundos de papel. Espectáculo de gladiadores. Estrecha colaboración. La dueña anterior. Explica detalles de la película. Película cobra vida. El oro de CGI. La tecnología VFX. Sólido como una roca. Azul o verde. Batalla de monstruos. Y aquí tenemos la portada de la película. Thor Ragnarok. Vale, ahora pasamos a ver a Visión. La hojita. ¡Mira Dios! ¡Hostia! Ha venido rota la figura. Planeta Agostini. Cuidad más los envíos. Por GLS. No lo protegéis mucho. Las figuras. Es la verdad. La verdad. Tendría que ir ahí. Ha pegado. El número 27. Visión. Como podemos ver. Este sí que tiene detalles del uniforme. De la textura. Así como el acabado de la capa. Parece entre una cortina. Y como si fuera así. Tipo dorado. Esperaros un segundo. Voy a quedarme con esto en la mano. Lo dejamos en su sitio. O con el octite. Supongo que sí que se podrá arreglar. El poco cuidado que han tenido con el envío. Estos de GLS. Muy rápido los envíos. Pero luego no tienen mano en el producto. Y hay muchos que llegan rotos. Los Vengadores. La era de Ultron. Visión. Aquí vemos el nombre del personaje. Visión. El actor Paul. Paul Vettari. Película Marvel. Los Vengadores. La era de Ultron. Aquí te explica lo de visión. La vida totalmente artificial. Vida del campeón. Jugador de equipo. Es un personaje fantástico. Paul Vettari. El alma de la máquina. Paul Vettari. Que ya había ganado precio de los fans. Por ser la voz incorpórea del ordenador Harvish. Por fin se puso delante de las cámaras. Para dar forma física al etéreo visión. Es un actor increíble. Paul Vettari. Fuera del universo Marvel. Te explica un poco. Los salvadores del mundo. Tras el exitazo de la primera película de Los Vengadores. Las expectativas estaban en lo más alto. Para cumplirlas. Marvel. Los Vengadores. La era de Ultron. Tenía que combinar impacto emocional con acción a escala global. La película cobra vida. Impacto emocional. Te explica un poco de detalles de la película. Escala épica. Disputa territorial. Trabajando en casa. Acción explosiva. Fortaleza europea. Alrededor del globo. Dolores de parto. Visión cobra vida. Después de que haya rayo de... Después de que... De que el rayo de Thor se convierte en la chispa que requería para alzarse de la cuna de regeneración. Dolores de parto. Contemplando... Contemplata visión. Una nueva forma de vida. Emerge de la cuna de regeneración de Ultron. Y trae una nueva esperanza para la humanidad. Y aquí tenemos la portada de la película. Los vengadores. La era de Ultron. Y nada. Hasta aquí estaría el unboxing. Hijos y hijas de fruta. Suscribiros a mi canal. Y darle like.